Bajada del cielo en una noche con estrellas Sinceramente les digo que era linda, que era bella Esta pregunta la van a responder los número 3 Y dice ¿Consideras que los celos en una relación de noviazgo son normales o naturales? ¿Por qué? Solo si son en exceso los celos En sí los celos son normales para el ser humano Pero si son en exceso eso perjudica al ser humano Los celos si son normales Pues cada persona tiene celos Eso sí, pues hay personas que se exceden Hasta llegan a golpear a otras personas Porque dicen, bueno andas con otro y me querés dejar a mí Pues esas personas se pasan Pero los celos son normales en cada uno de nosotros Bueno muchachos, felicidades Muchas gracias por haber formado parte de este proceso De sensibilización Y esperamos pues ser parte de un cambio positivo Me siento satisfecho con el trabajo que está haciendo FATCANIC Es un trabajo muy importante para toda la población Ya que nos beneficia todo Aparte de la mujer A todas las personas de que reflexionemos bien Y que la violencia no es nada buena en ningún lugar Y que mejoremos Para los que Que mejoran A las personas que Dan la violencia ¿De qué te va a servir todo lo que has aprendido En estos debates populares? En un futuro me puede servir Porque no puedo predecir mi futuro pues Pero ya que recibí estas capacitaciones Gracias a FATCANIC Me siento muy satisfecho con lo que han hecho Que vivir que en Palemón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.